¡El arma! ¡El arma! ¡El arma! ¡El arma! ¡El arma! ¡Espera! ¡Upaña! ¡Upaña! ¡Gracias! 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 ¡Ataque! ¡Gracias! ¡Gracias! que estaba parado, que fue ataque. ¡Felta! 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 ¡Fel ¡Vamos! 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 ¡Alima! ¡Alima! ¡Con el alma! ¡El alma! ¡El alma! ¡El alma! ¡Campania! 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 ¡Alima! ¡Campania! ¡Volviste, gole! ¡Volviste! 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 ¡Volviste, gole! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Arriba! 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 ¡Aquí está personalmente el número 6, Álvaro Pastete! ¡Aquí está personalmente el número 7, Álvaro Pastete! ¡Aquí está personalmente el número 7, Álvaro Pastete! ¡Aquí está personalmente el número 5, Álvaro Pastete! ¡Fúenmplame lo mismo! ¡Gracias! 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 ¡Hongo a票 actual en el segundo sesquema! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! La primera fanda personal, número 14, se lo tiene. ¡Sinvo al final, sinvo al final, sinvo al final! ¡Ánima, ánima, ánima! ¡Con el alma, el alma, el alma, que siempre te acompaña! ¡Ocompaña, ocompaña! ¡Gracias! ¡Vamos Rivera! ¡Gracias! 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 ¡Venga de baño! ¡Venga de baño! ¡Gracias! Son muy jovencitos los jugadores. 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 24, Quique Ollido. 1, 2, 3, 2, 1, 1. ¡Venna! 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 ¡Vamos! 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 ¡Guanta! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, defensa fuerte! ¡Defensa fuerte! ¡Fuerte, defensa 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 fuerte! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Con el alma! ¡El alma! ¡El alma! ¡Arriba! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, libertad! ¡Vamos, libertad! ¡Vamos, libertad! ¡Aplausos! 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 ¡Hay que defender, no calotinar! ¡Aplausos! ¡Vamos extra! ¡Defensa! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estás quitando tú! ¡Estupsen! ¡Estuenendo, entrenador! ¡Llega! ¿Alguna a estar llorando? ¡Llega a estar llorando, entrenador! Ahí no puede pitar nada, mire lo que tiene que pitar. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, libertad! ¡Vamos, libertad! ¡Vamos, libertad! ¡Vamos, libertad! ¡Vamos, libertad! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Penso! 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 ¡Hély! 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 Tonya, 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 Tonya! ¡Hély! ¡Gracias!